...parte del folclor que logra acercar a los bodegueros y a todos aquellos que durante el año trabajan la vid y el suelo con el resto de la sociedad. Durante todos los festejos de la bendimia se rinde homenaje a la Virgen de la Carrodilla, que traemos esa imagen. También hace un mes se cumplieron 100 años de la capilla, que hoy es la iglesia de la Carrodilla, y es una de las más históricas de Mendoza, tanto desde el punto de vista religioso como desde el punto de vista cultural, porque es conocida por ser patrona de los viñedos. Así que ahora les presento el coro, que va a interpretar... ¡Vamos!